...en el marco del programa Argentina Hace. Queremos darles la bienvenida al Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lámez, al Secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Kip, al Senador Nacional... ... 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 La senadora provincial, Mariana Cacerio. La senadora provincial, Mariana Cacerio. La senadora de las modalidades de Capilla del Monte, el señor Fabricio Díaz y de Valle del Mozo, Jorge Cacerio. La senadora de la delegación PAPI de la provincia de Córdoba, el contador de Buena Velar. La senadora de la CUP, el señor Pablo Alicio. La senadora de la CUP, la senadora de la CUP, la senadora Marcela Fernandís. La senadora municipal, los senadores, la autoridad de la CUP, la senadora de las intermedias, señores y señores. El Plan de Argentina Hace es una iniciativa creada por el Gobierno Nacional que permitirá llegar entre mil nuevos puestos de trabajo a lo largo y ancho de nuestro país a través de un programa de infraestructura de discusión rápida con mano dura local y una inversión estimada de 30 millones de pesos. Y que además promueve e impulsa la partida de género en que desarrolla con inclusión social la integración de jóvenes desocupadas y desocupados, la participación comunitaria y el mejoramiento de infraestructura de barrios y ciudades con el objetivo de llegar a los 2.300 municipios de Argentina. A continuación, invitamos al Intendente de la Realidad de la Cumbre, al señor Pablo Alicio, a brindar unas palabras a los arquitectos. Es un honor enorme recibir hoy en nuestra localidad a dos importantes funcionarios del Gobierno Nacional. Y digo que es un honor enorme porque no es una situación que se ve muy a menudo, ¿no? Y esto me genera un gran orgullo, alegría y sobre todo satisfacción. Satisfacción de saber que aquella palabra de nuestro querido presidente Alberto Fernández cuando inició su gobierno de tener funcionarios abiertos al diálogo, tener funcionarios que nos escuchen y tener una Argentina realmente federal hoy se está concrestando y se está dando. Nuestra localidad, como todas, quiero contarles, señor Ministro, tiene su principal motor en la economía, su principal motor económico en el turismo. Como todo, durante este año 2020 de pandemia, hemos sufrido las consecuencias de esta total paralización. Y quiero agradecer que las políticas de su ministerio, de su cartera, junto a todo su equipo, como el ATP, la asistencia financiera mediante créditos y el programa previaje han posibilitado de que muchos de nuestros hoteles, comercios, prestadores de servicios se pudieran mantener en pie. Esto es muy importante, como hoy, la reactivación del turismo, vemos una gran llegada de personas a nuestra localidad con el último fin de semana con una ocupación arriba del 90%, que fue muy importante. Hemos visto fines de semana anteriores con ocupaciones arriba del 85% y eso está generando nuevamente un movimiento en la cumbre. Y es importante porque, bueno, también genera para toda la región un isla, una importante región turística. En eso hemos venido trabajando durante muchos años junto a los intendentes de la zona, junto a la legisladora provincial Mariana Caserio, que trabaja como presidenta de la Comisión de Turismo de la provincia de Córdoba. Hoy estamos acá para firmar estos importantes convenios en el marco del programa Argentina Acer. Esta importante iniciativa que tiene el Gobierno Nacional, como bien decía el locutor, que genera más de 20.000 puestos de trabajo en toda la nación, más de 30.000 millones de inversión en obra pública y que para nuestra localidad va a generar 36 puestos directos de trabajo, más de 40 millones de inversión en obra pública y que como soñamos hace casi 5 años atrás cuando iniciamos la gestión de la mano del contador Ovelar de llegar a resolver problemas históricos que tenía nuestra localidad, hoy lo podemos concretar. Vamos a realizar con este importante convenio casi 21.000 metros de lineales de orquinado, 3.550 metros de cordón puneta, 1.550 metros de cordón serrano y 670 metros cuadrados de vádenes. Es muy importante no solamente la resolución de estos problemas históricos que tenía nuestra localidad, sino también la dinamización de la economía que va a tener a partir de la obra pública la firma de este importante convenio. La creación de los materiales que vamos a realizar en comercios locales y que eso va a generar un movimiento muy importante en nuestra localidad. Por lo cual quiero agradecerle a usted, quiero agradecerle especialmente y reconocer a quien durante tantos años ha acompañado la cumbre y nos ha acompañado y ha sido un nexo permanente para que todos los intendentes podamos gestionar como lo es el Senado Nacional Carlos Cáser. tener un secretario de obras públicas que pertenece a nuestra provincia que conoce las necesidades que tiene cada uno de los pueblos y que juntos podamos empezar a trabajar y mantener como quiere el presidente y empezar a generar que esta Argentina se ponga de pie. Así que muchísimas gracias por llegarse en nuestra localidad en nombre mío en nombre de mis colegas intendentes que seguramente están solucionando también grandes problemas a través de esta firma de convenio como lo estamos haciendo nosotros de la ciudad. Muchísimas, muchísimas gracias. Invitamos a los secretarios de los municipios de la cumbre Tapilla del Monte y Valle Hermoso y a las autoridades nacionales aquí presentes quienes procederán a la firma de los respectivos concretos. Para la cumbre obra cordón punete destinado 40 millones de pesos. Valle Hermoso obra culminación 6 de curador comunitario 26 millones de pesos. Charbonier la obra se discusió de 4.400 metros cuadrados de pavimento interpravado 12 millones de pesos. Tapilla del Monte obra cordón puneta son 17 millones de pesos y también otros 5 millones de pesos también para la obra de los 2.000 metros. La verdad que es un día muy importante para nosotros en este querido departamento punilla venimos de recorrer una obra muy importante en Santa María que es la construcción del hospital modular un hospital importante en este contexto de pandemia que estamos viviendo para poder asistir y ayudar a nuestros turistas y también a nuestros vecinos así que muchísimas gracias por esa obra tan esperada Ministro agradecerle porque sabemos que es enorme el esfuerzo que están haciendo desde su cartera y a través de nuestro presidente para poder llegar a cada rincón de cada provincia que estamos viviendo una situación totalmente atípica y que no hay ninguna duda que la industria más afectada es la del turismo que ha dejado por lo menos nuestra región a muchas familias sin ninguna clase de recursos y eso es muy duro pero gracias al esfuerzo del gobierno nacional a través de programas como el ATP la IFE han llegado a cada una de las familias para poder darle una contención y una solución y un acompañamiento en este momento tan difícil gracias por el programa Previaje porque la verdad que fue muy acertado en este contexto de pandemia un programa que viene a acompañar a nuestras familias a nuestras familias argentinas cordobesas así que muchísimas gracias por el esfuerzo querido Martín agradecerte por las obras que hoy recibimos en estas localidades y sabemos que están trabajando con todos los intendentes para llegar a cada rincón es muy importante para nosotros son obras largamente esperadas que vienen a mejorar sin ninguna duda la calidad de nuestros vecinos así que muchísimas gracias por tu compromiso por tu esfuerzo por recorrer toda la Argentina y poder llegar a cada rincón la verdad que quiero también hacer un agradecimiento a nuestros intendentes que en este contexto tan difícil de pandemia y con pocos recursos han sabido ayornarse a la situación y poder estar a la altura de las circunstancias son amigos los quiero mucho la verdad que acompaño junto con el legislador Miguel Maldonado que hoy no ha podido venir acompañarnos todo el tiempo a todos los intendentes de este querido departamento porque la verdad que la situación que estamos viviendo es muy complicada pero no tengo ninguna duda que todos juntos vamos a poder salir adelante así que muchísimas gracias gracias a nuestro presidente la verdad que está demostrando cómo se trabaja federalmente para poder acompañar a cada provincia y a cada vecino así que muchísimas gracias al gobierno nacional gracias a ustedes y bueno por muchas obras más para que puedan llegar a todas las localidades de nuestro departamento muchísimas gracias